Le voy a regalar el nuevo iPhone 14 Pro Max de sorpresa a mi novia Carla Les presento lo más cabrón que acaba de llegar Este es el que nos vamos a llevar para Carla, amigos ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos Como probablemente ya lo vieron, le voy a regalar el nuevo iPhone 14 Pro Max de sorpresa a mi novia Carla Muy probablemente sabrán que apenas se acaba de lanzar aquí en el país Tiene algunos cuantos días que se presentó que ya comenzó la venta en Estados Unidos Pero aquí en el país, en México, apenas el día de hoy se lanza la venta oficial Y sí, evidentemente, conseguirlo aquí en el país ahorita tal cual está imposible Literalmente las filas están durante días en las tiendas de Apple para poder comprar el nuevo iPhone Así, así de cabrón está el país que se forman para comprar un iPhone Y sí, hay fila de espera también Porque se van a acabar seguramente todos los productos de Apple que acaban de salir, que acaban de lanzarse Y también me llegó por ahí alguna noticia que probablemente esté a la venta ya bien Que haya en existencia, que haya en stock en las tiendas Probablemente por ahí de diciembre o probablemente hasta enero por las fechas navideñas Entonces, me di a la tarea de buscar a alguna persona que aquí en la ciudad de Guadalajara Ya lo tuviera a la venta, lógicamente equipos nuevos Conseguí uno con un amigo que ya anteriormente le había comprado Si ustedes recuerdan, bueno la gente que me sigue en Instagram seguramente recordará Por ahí compré yo mi iPhone hace dos años que salió Yo tengo el 12, el 12 Pro Max Y el día que salió a la venta, todavía ni siquiera estaba a la venta aquí en México oficialmente Y yo ya lo tenía porque lo compré con él Si tú quieres comprar un iPhone 14 Pro Max Y sí, eres de las personas que no alcanzó Porque no te quisiste ir a formar quizá dos días a la tienda Antes para poder adquirirlo Pues bueno, lo puedes adquirir con él No les cuento más Vámonos para allá Carla no sabe nada De hecho, Carla está en las uñas Yo estoy solito en la casa Por allá está Johan haciendo el favor de lavar el A45 Y me voy a tener que ir de rápido Porque no sé cuánto vaya a tardar Carla Entonces voy a ir para allá Lo voy a comprar Les voy a mostrar por ahí algunos de los productos que él también tiene Y pues regresando se lo voy a dar Así tal cual de sorpresa Carla por ahí me hizo un comentario de Te quiero regalar el nuevo iPhone Porque tiene modo cine Y que graban bien chingón los Reels en Instagram Pero no hay en ningún lado Y yo así como de Si supieras que yo ya conseguí el tuyo Pues bueno, eso es parte de esto amigos Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Amigos, este video está patrocinado por Rubet El casino en línea Con más de 3 mil juegos de tragamonedas Juegos en línea También con una casa a puertas deportivas Que ahora ofrece depósitos en Oxo Amigos, que mejor que eso Ya estamos por acá en la plataforma Y les quiero decir que me van a apoyar muchísimo Si van a la parte superior izquierda En donde dice Rhythm Por ahí van a ingresar mi código de promoción El cual es Manuel Rivera 11 Justo de la misma manera que les aparece en pantalla Con esto van a participar automáticamente En el programa de Rewars Que es Rayback de Autoservicio Y me van a apoyar también muchísimo a mí Vamos a jugar el día de hoy Crash Un juego que ya hemos jugado en muchas ocasiones Que nos divierte mucho Y que aparte nos ha ido bastante bien También les quiero decir que esta es un Pues una plataforma únicamente Para personas mayores de 18 años Ya que son apuestas que conllevan riesgos Si se hace de manera descuidada Así es que es sumamente importante Ser mayores de 18 años También les quiero decir que Si se van a la sección de depositar Ahora también lo pueden hacer en cash En Oxo, amigos Así justamente como lo acaban de escuchar Ya lo tenemos por aquí Oxo, todito cash Entre otros muchísimos métodos Los cuales pues yo les recomiendo Oxo y Spey ¿Ok? Vamos a realizar una apuesta en la siguiente Este juego prácticamente basa en un cohete Que puede explotar en cualquier momento Y es un multiplicador Por ejemplo, entramos con un monto de 100 monedas Y vamos a irlo multiplicando Chequen, en este momento comienza a multiplicar Comienza a multiplicar Podemos retirar, por ejemplo, aquí En cualquier momento Y así ganamos 140 monedas Pudimos haber ido más y más y más Pero tenemos el riesgo también De que en cualquier momento pueda explotar Y sí, perder lo que metimos ¿Ok? Así es que es sumamente importante hacerlo Con responsabilidad Yo lo hice de esta manera Miren, me pude ir mucho, mucho más alto Pero decidí hacerlo en un momento Que me sentí seguro Así es que no me arrepiento de eso Aún así gané Vaya que muy buenas ganancias Vamos a entrar una más Quizá en esta tengamos la oportunidad De dejar un poquito más A ver si podemos multiplicarlo Al menos por el doble Si no, pues no pasa nada Vamos a ver qué sucede Y pues nada, amigos Nuevamente les voy a repetir Que pueden ir a la sección de Reading Aquí en esta parte Ingresar mi código de promoción El cual es Manuel Rivera 11 De esta misma manera Y pues bueno Ya se la saben Vamos a retirar nuestro dinero Así es como acabamos de ganar 262 monedas De esta misma manera Pues no les cuento más, amigos Vayan en este momento A el programa de Rubars Ingresando mi código Y pues también A jugar al igual que yo En Rubet.com Amigos vallados Por acá Ahora sí Con Horacio Listos Para mostrarles De verdad Lo que probablemente Les va a impresionar El día de hoy Hay muchísima variedad Estaba yo comentando Wey Que prácticamente No hay iPhone 14 Pro Max Ni 14 Ni nada Entienda Se acaba de lanzar Y ya no hay Entonces Si alguien quiere comprar uno Y es de aquí del país Envíos a cualquier lado Y tú se los puedes vender Sin problema Si Nada más que en cuanto llegan Casi casi se terminan Entonces ahora sí que es De sobrepedido también Pero no tan tardado Como en la tienda Que normalmente son 90 días de espera Me avisaron Si hasta más Hasta enero yo creo Si hasta enero Van a empezar a llegar Como tal Chequen Por aquí tenemos Lo más nuevo Que son los iPhone 14 Si no me equivoco Samsung también No solamente iPhone Tienen muchísima variedad Inclusive de Case, Apple Watch Airpods Y de todo Airpods Pro De todo Y de este lado iPads Ahora sí que Lo que se imaginen hay ¿Qué más hay? Lo que se imaginen de Apple Lo que se imaginen hay De este lado también Todos los teléfonos Porque también Pues no solamente Venden teléfonos nuevos Sino también teléfonos De otras gamas Y semi nuevos Todo de iPhone Chequen ¿Todos estos son iPhone y Samsung? Si Chequen Ahora sí que hay una Gran gran variedad Y todavía no les muestro Lo que Acaba de llegar Que es lo más cabrón Ahorita lo van a ver Si Quieren Encontrar algún teléfono Que probablemente No encuentren Desde hace tiempo Hace unos cuantos días Le compré Un S7 Amigos Un Samsung S7 Que pues Por nostalgia Yo llegué a tener Hace un chingo de tiempo Y él tenía uno Como nuevecito Y le dije Güey Vendenmelo Entonces hasta ese tipo De teléfonos Pueden llegar a encontrar ¿No? Si Vamos a A mostrarles Lo bueno de por allá Y ahora sí Les presento Lo más cabrón Que acaba de llegar Prácticamente Llegué a la hora Donde estaban En el acomodo Y así como lo ven Son puros teléfonos De vaya Bastante alta gama Y sí Los teléfonos Que creo en este momento Son los más Escasos Los que ahora sí Que todo el mundo Queremos llegar a tener ¿No? Si Estos son A ver explícame Porque yo por cajas No conozco 14 Pro Max ¿Cuáles son? ¿Todos estos? Si Todos estos son los 14 Pro Max Todos los que son caja blanca ¿No? Bien sellados De hecho este es el que Nos vamos a llevar para acá Amigos Si se dan cuenta Salieron en Color morado también Pues a ella le gusta El color morado ¿Qué más colores hay güey? El dorado El dorado Blanco Azul Negro En el 14 azul Y estos de por acá son 13 Pro Max 13 Pro Max Que por cierto Yo tengo el 12 Pro Max Amigos Lo compré también aquí Con Horacio Hace como dos años Yo creo Hace dos años exactamente Imagínense Y prácticamente Es el teléfono de guerra Fíjense como lo traigo En este momento Mucha gente no lo ha visto Quizá Así lo traigo derroto Ni tú lo habías visto güey Fíjate Si Me lo acabé Me lo acabaste Pero pues dos años De guerra güey De meterlo al agua De traerlo para arriba Y para abajo Y sin funda Hasta que después Dije La neta Le voy a poner Funda Porque ya me lo terminé Y pues bueno En el momento Yo me voy a esperar Un poquito para el mío Pero A Carla si le quiero dar La sorpresa Con su nuevo Iphone Iphone 14 Es el 14 Pro Max Entonces pues Vamos a llevárselo Ya se la saben Si quieren Pues un poquito De lo que hay por acá Las redes están En la descripción De este video Ok amigos Pues Ya han pasado Unas horas Del último clip Que grabé Este Vamos a ir a comer Por acá Nos acompaña Carla Acabamos de grabar Un video bien bonito Épico Y muy random Así como de Ok Rápido Que probablemente Mucha gente Va a decir ¿Cuá? Ajá Pero Lo van a gozar Sí ¿Qué opinan Los que van por ahí atrás? Sí güey Fue un videazo Totalmente Y espéralo ¿Qué? Yo me lo perdí También el de ahorita Espéralo Quédense a ver Todo el video Bueno No sé si salga Antes que este Que a lo mejor Es muy probable Yo voy llegando La neta Pero es una buena colaboración Es lo que puedo hacer La cosa va llegando Y se quedó Como sorprendido Machín Que raro Dijo ¿no? Como que Dijo No será que me equivoqué De casa Ajá Pero fue épico De verdad Eso sí Este Ahí en la puerta Que hay Ramón Este Toma Dale mi cabeza ¿Qué es esto? Si tiene adentro Ah no Si tiene adentro Un chocolate Tiene adentro Adentro un ladrillo Felicidades amiga Felicidades Pero Amigos tengo que confesarles Una cosa Soy un imbécil En todos los sentidos Estuve totalmente enfocado En lo que estaba grabando Hace rato Y cuando venía De regreso De con Horacio Le marco a Carla ¿no? Y le digo ¿Cómo vas? Porque ya estaban Le estaban quitando las uñas Y le digo ¿Cómo vas? Y me dice Bien Ya voy para la casa Y le digo Yo también Don pendejo Y Carla ¿Tú también? ¿Dónde estás? Pero yo sabía Que pudiste haber ido A lavar los coches Porque en la mañana Dijimos No vamos a alcanzar A lavar los coches Entonces yo dije Ah pues a lo mejor Fue a lavar los coches Y ya después me dice Ya vengo saliendo Y me dice ¿De dónde? Y yo dije Pero no No vayan a pensar Que le pregunto todo O sea es como No 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 Si fue extraño Y en mi cabeza Fue como de puta madre Ya la cagué Ya valió verga todo Y fue así como de No pues nada más Ahorita te veo en la casa Y fue así como De que me dio incómodo Y ya le terminé diciendo No vine a ver algo Vine a ver algo De un teléfono Ah porque le dije Vengo saliendo De Conoracio Carla lo conoces O sea es donde Compramos los teléfonos Pero O sea es como de que También O sea nos dedicamos A esto O sea es como de Ok O sea es normal Yo dije ok Voy a comprar más teléfonos Para lo que hacemos Y ya no Entonces dije Y ya no me dice No se ve que ibas a ir Y yo Ah fue de rápido Y yo bueno Está bien con cuidado Y ya en mi cabeza Todo el rato Fue puta madre Y ya cagué la broma Digo la sorpresa Ay se cagué Ya se cagué otra vez Ya cagué la sorpresa Y ya estaba empezando A estresarme Y luego dije Bueno pausamos este video Me dedico a grabar el otro Que vaya que era importante También Se le olvida Y luego ahorita dije Tengo que continuar mi video Y bueno Estamos aquí Si pero Cabe recalcar Que a mí no me hace falta Porque no me hace falta Claro que te hace falta No Necesito que me prestes tu teléfono Préstame tu teléfono ¿Para qué? Porque quiero que vean Que yo A mí no me hace falta Mi teléfono Vean Vean mi teléfono Yo soy una persona Que yo no cambio de cosas Hasta que realmente Lo necesito O sea Es como de ok No voy a tener también El iPhone 7 Porque me dedico A crear contenido en redes Pero no me hace falta Pero a él sí Entonces Bueno ya lo mostré En mi video Sí pero yo Es triste el desenlace De mi iPhone Yo no quiero Aceptar esto Porque te hace falta a ti ¿Por qué no? No Pero es para ti No pero te hace más falta a ti No no importa No Me quedo con el tuyo mejor No quédate con esto Ah no ¿Por qué? Me quedo con el tuyo No quédate con el tuyo No no importa No No da igual Y así van a pasar 30 horas amigos Ahorita ¿Sabes por qué tomó la decisión Manuel? ¿Por qué? Yo siento una parte De que tú querías tomar Reels En modo cine Ah sí Es que Carla Carla me dijo Te voy a comprar el iPhone 14 Y le digo ¿Por qué? Yo así como Pues sé que mi teléfono Está bien verguiado No gracias Pero no gastes Me dice Es que graban bien chido Y tienen estabilizador Y graban bien chido los Reels Y tienen modo cine Y yo decía En mi cabeza dije Pues mejor yo se lo regalo a ella Ella es quien de verdad Hace más Reels Y lo disfruta más de ese tipo Yo grabo ya todo el tiempo Con la GoPro Y cuando yo lo necesite Hack aplicado Pero yo Era lo mismo Era como de Se lo compro Lo necesita más él Y cuando quiero yo hacer un Reel Me lo presta él O sea Pues ahora ya lo tienes tú No pero Ahora me va a tocar Darte uno a ti No importa No hay Ya ahora te va No no quiero que me No pero ahora sí lo voy a hacer Porque no quiero Porque me siento mal De que esto No lo necesito Pero tú sí Bueno de todos modos Quédatelo Y ábrelo Porque creo que toda la gente Queremos ver el destape De un iPhone 14 Pro Max Pero ahorita no No tengo uñas Lo siento Perdón Pero las uñas tienen que descansar En un momento de la vida De la vida Es como el Corvette Es exactamente el tono del Corvette Sí no mames Qué precioso Es hermoso Beso Beso Voy a grabarlo más Para acá en cámara Para que alcance a notar Préstalo Alcanzan a notar el morado Al menos en la cámara Lo alcanzan a notar Ese tono morado Igualito que el Corvette Pues bueno Es justamente por lo cual Decidí Sí es hermoso Bueno pues Felicidades Ojalá que lo disfrutes Gracias Ya tendrás mucho tiempo Para configurarlo ¿Cuál? Presumir Presumir Configurar Oh sí Presúmelo No pero Muchas gracias Chale no viene con cargador Bueno mamá Esas orejeras O sea que ya no traen cargador No ya no Timado Güey no son baratos Para que no traigan Un santo cargador Bueno tenemos cargador En la casa de los Skyfon Que tenemos ahorita Pero bueno Tenía que terminar Este video amigos Porque no tengo casi Batería de que Anduve grabando Otros videos Pero Tenía que entregárselo Y de verdad Sabía que en algún momento Su reacción iba a ser esa Porque Yo necesito el iPhone Y ella Fue su idea en realidad Ella fue Quien me dio la idea de Te voy a regalar un iPhone Me dijo Y yo así de Ok Me voy a adelantar Entonces O sea si lo voy a hacer Porque lo voy a hacer Pero yo O sea yo no Porque yo es como de Ok Yo no voy a ir allá O sea es como de Vamos por el teléfono O sea yo No iba Pero no O sea yo sí Porque quería grabar video Dándote la sorpresa Principalmente la sorpresa Era el color Sí es hermoso Es precioso Es igualito Y creo que De verdad Lo vas a disfrutar En el MOCINE Y los Reels Y todo lo que puedes grabar Con él Porque es un iPhone De verdad Que se esmeraron mucho En el tema de la cámara Chequea especificaciones Y si la cámara está En otro nivel De estabilizador De cinematográficas Las cámaras lentas Todo mejoró muchísimo Entonces Pues creo que para lo que nos dedicamos Y más Carla Que todavía graba con su teléfono Yo me hice más austero todavía Decidí grabar con la GoPro Es cómodo Para mí al menos Y pues no Por el momento No lo necesito tanto Entonces Disfrútalo Gracias Y ahí está El iPhone Amigos Llegamos de este video Espero totalmente Que haya sido de su agrado No pasa nada Lo voy a disfrutar también yo Porque Pues tengo la intriga De ver Todo lo que es El nuevo iPhone Y nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse No olviden suscribirse Si no lo han hecho Activen la camarita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Gracias